Adiós, adiós, mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Toquen mariachis, canten Alegren mi corazón No quiero que nadie me vea triste Que nadie sepa de mi dolor Caminos que me esperan No me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena Reza pidiendo me vaya a pie Adiós, adiós, mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Fronteras, ¿por qué fronteras? Si en mi música hay amor Nadie podrá nunca esta idea Poner fronteras, tan solo Dios Toquen mariachis, canten Que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero No habrá más guerras, sino canciones Toquen mariachis, canten Toquen mariachis, canten Que el mundo escuche tu voz Que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero No habrá más guerras, sino canciones Toquen mariachis, canten Toquen mariachis, canten Que el mundo escuche tu voz Que el mundo escuche tu voz Gracias.